¿Qué tal? Conociendo la volátil situación de los mercados, arrancamos hablando por dos valores en concreto, que la semana pasada fueron los más penalizados de la bolsa nacional. Esa vengó a B, que se dejó más de un 19% en tan solo 5 días, y GAMES, a otro 13% de pérdidas. Lo decimos al cierre del viernes pasado. Hoy son, sin embargo, y lógicamente también los valores que más rebotan dentro del mercado nacional. Arrancamos hablando de valores, evidentemente, porque tenemos hoy aquí en la Bolsa de Madrid a Roberto, un buen analista de Aptanegocios con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, y queríamos hablar de estos dos valores. Ya hablábamos, Roberto y yo, la semana pasada, sobre a vengó a B, qué es lo que estaba pasando, y esa es un poco la gran pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando en este valor para que todos los días sean de los más penalizados o de los que más suben, en el caso de hoy, por ejemplo? Está claro que a corto plazo ha perdido el beneplácito de los inversores y la están castigando, no sé si en exceso o no. Aquí nunca hay, solo cuando han sucedido las cosas, decimos, ah, pues fue una… Nos pasamos un poco, se nos fue la mano. Sí, nos pasamos, se nos fue la mano, ¿no? Pero lo cierto es que todo lo que fuera, y me parece que lo comentamos la semana anterior, todo lo que fuera permanecer por debajo de 3,50 era, seguía siendo muy bajista. De hecho, más o menos en esa zona dejó un hueco a la baja, hueco que ni siquiera ha sido rellenado, y el momento actual, pues solo presenta objetivos bajistas en la zona de 2,80, ¿no? Otra cosa es que al hilo de un IBEX que aguante la zona de los 9,950, pues a lo mejor pueda aguantar, pero en principio ese es el único objetivo, la zona de 2,80. Y el único nivel que le empieza a proporcionar neutralidad, pues por encima o cerrando ese hueco, y estamos hablando de la zona de 3,35 en precios de cierre. Mientras tanto, sigue siendo bajista, sean cuáles sean los motivos. Lo tenemos cotizando en 3,19 en estos momentos a Ben Goave. En el caso concreto de Gamesa, Roberto, ¿qué podemos decir? Bueno, también, ahora solo presenta ya también un único objetivo en la zona de 6,90, es el soportazo en el que nos dejó un doble solo allá por abril-mayo de este año, y que sirvió además para protagonizar el último gran rebote, ¿no? Pero la secuencia bajista, desde que comenzó a caer desde los máximos en 9,90, desde luego es perfecta, es decir, se originó con un tremendo hueco, y a partir de ahí raro ha sido el día que no ha sido bajista. Luego, cada vez me parece más probable que veamos esa zona de los 6,90. Si bien es cierto que la jornada de hoy, simplemente con que cerrara así, nos estaría dejando una figurita en pautas de vela, se llama una pauta penetrante, que a lo mejor puede originar un rebote, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero lo primero que deberíamos ver a cortito plazo es cerrar el hueco que dejó en 7,55, el hueco bajista. Mientras tanto, el único objetivo es la zona de 6,90. Venga, pues tenemos a la GAMESA hoy rebotando más de un 3%, los 7,36 euros por acción. Tenemos moscas también en la bolsa de Madrid, como lo podría ser de otra manera con este tiempo actual. Nos vamos con IAG, porque es otro de los valores más penalizados la semana pasada, lo fue a raíz, en su caso, por el famoso contagio de ébola, primer contagio que en nuestro país fuera de las fronteras africanas. ¿Respecto a IAG, un poco ha roto, digamos, la tendencia que traía de antes, a raíz de todo esto? No, no, la verdad es que traía una secuencia tremenda de mínimos, perdón, de máximos relativos decrecientes y sobre todo la de mínimos relativos decrecientes, circunstancia que aún ciertamente no ha quebrado, lo cual en principio no es excesivamente malo. Pero cuando parecía que efectivamente el rebote ya le había llevado a quebrar esa secuencia de máximos decrecientes, pues nos encontramos con que el precio ya se encuentra también por debajo del soportazo que le proporcionaba la zona de los 4,35. Así que en la medida en que permanezca por debajo y dado que también ha superado a la baja el 0,618 de la última subida que se originó en 3,85, la verdad es que ya solo presenta ese objetivo en 3,85. Todo esto en términos, digamos, de objetivos en cuanto a análisis técnico. A mí me parece que todo lo que estamos hablando, sin ninguna duda, va a estar supeditado a que el IBEX pierda o no esos 9.950. 9.950, de los mínimos de agosto, por lo tanto, nos olvidamos. 10.073 puntos son los 9.950. Los mínimos de agosto son los 9.950, entonces, si se va por debajo, pues no va a haber ni uno, probablemente que se libre de una secuencia bajista. Y mientras tanto, pues algunos pueden protagonizar algún rebote que, digamos, nos disperse un poquito de esos objetivos que estoy comentando, objetivos hoy por hoy prácticamente todos ellos bajistas. Puede ser que yo hable del cierre diario y usted de la vela diaria marcó el mínimo. Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. O si no, yo, evidentemente, estaré confundida. Bueno, de cara al IBEX 35 conocemos referencia, 9.950 puntos, por lo tanto, y tenemos a los principales valores que últimamente lo cierto es que no se colocan ni a un lado ni al otro de la tabla, no hay extremos para ellos. Pero, ¿qué niveles nos deberían preocupar para decir, bueno, la corrección efectivamente ya ha llegado al mercado español? Niveles relativamente cercanos, en el caso de, y por referirnos a los tres grandes, niveles en telefónica de 11.50, estamos a un 1 y pico por ciento. Están a un 1.70 en estos momentos. En Popular 7.05, perdón, en Popular, en Santander 7.05. Vale. Y en BBVA, si no recuerdo mal, creo que eran los 8.45. En estos momentos, BBVA cotiza, toma 12 euros. Sí, es el que más alejado se encuentra de esa zona de soportazo, sí, son 8.45. Bueno, esto respecto a los grandes valores. Otra pregunta clave, porque ahora muchos expertos hablan de la necesidad de protegerse, de buscar valores defensivos, quizás cíclicos, que puedan beneficiarse de una recuperación económica, que ahora mismo no la tenemos. ¿Apostaría también por algún tipo de valor de estas características aquí en la Bolsa Española? ¿Para comprar? Sí. No. No. Para nada. Bueno, pues venga, vamos con recomendaciones, porque sabemos que a Roberto Morel le gustan especialmente las recomendaciones de cortos últimamente en el mercado. No, 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 creo que esta va a ser la primera que haga de cortos en mucho, muchísimo tiempo. ¿En mucho, muchísimo tiempo? Bueno, estaré yo equivocada nuevamente hoy. Otra cosa es el escenario. Ah, bueno, venga, vamos con recomendaciones, por lo tanto. Bueno, a ver, yo todo lo que sea que pueda suceder en el IBEX y sobre todo en títulos del IBEX va a estar supeditado a esos 9.950, ¿no? Por lo tanto, quizá no sea el momento. Ahora, títulos que ya en el momento actual han perdido esa zona de soportes importantes coherentes con esos 9.950 del IBEX, pues acciona, sin ninguna duda, Arcelor, Bank Inter, CaixaBank también, Grifols y probablemente pocos más. Quienes se crean en el lado alcista y sobre todo desde un lado en modo rebote en el momento actual. Por lo tanto, bueno, absolutamente todo con carácter especulativo y de corto plazo, puesto que estamos en el IBEX donde la matan, pero en el conjunto de los mercados también. Porque debemos pensar que el Eurostox, la zona coherente con el 9.950 de IBEX, son los 3.000, estamos ahí, otra vez, ¿no? En precios de cierre, sí lo había cerrado el viernes, pero digamos no con los filtros suficientes. El más deteriorado a cortito plazo es sin duda el DAX, la zona de los 8.920 era el soportazo, hoy está tratando de hacer una especie de pullback. En el CAC 40 esa zona era la de 4.110 y luego si nos vamos a los americanos es que no pueden ser más híbridos. El Dow Jones no ha perdido ningún nivel, el S&P 500 está justo en los 1.900, en esa zonita que marca la frontera probablemente entre caídas a corto plazo o mantenimiento de la situación. El Nasdaq Composite probablemente, y esto sí que es, creo que no es solo anecdótico, me parece un punto importante, dado que prácticamente todos los avances los ha venido liderando desde el año 2009, el Nasdaq 100 y el Composite, y el Composite ya ha perdido los mínimos de agosto, que los tenía en 4.325, pero no en las DAX 100. Por eso digo que la situación es lo suficientemente híbrida como para dar mucha atención en según qué tipo de títulos y en qué mercado, en qué índice coticen, actuar de una u otra manera. El hecho de que el VIX esté de vuelta en 20 puntos, ¿mosquea o no? Hombre, mosquea cuando hace dos semanas lo teníamos en 12 y pico o en 13, ¿no? Digamos que son las excelencias de este índice de volatilidad en el que si te metes, vamos, cuando te metes es para tener el corazón fuerte, ¿no? Pero ya sabemos que cuando vienen maldadas, dos, tres días malos en bolsa, te pasa de 13 a 18 o a 19 en un pispás, ¿no? Que si mosquea, sí, claro que mosquea. Bueno, no sé si nos habíamos quedado pendiente de la recomendación de largos en la bolsa. Sí, en largos, a ver, quienes se crean que puede haber un rebote, que de hecho es más que factible, en el caso del IVIX 35, a mí me gustan concretamente dos Avertis, porque están un soportazo, los 14,70, 14,75. Vale. Iría también, por la contundencia también del soporte al que ha llegado, ING también, Apple, Intel, Microsoft, es decir, pero la verdad es que poquito más, poquito más. El resto o tienen aspecto bajista, y vuelvo al mercado español, o tienen aspecto bajista o simplemente neutro, en el que no sabes si va, viene o es semipensionista, ¿no? Venga, pues Avertis iría para largos en el IVIX 35. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Bueno, pues como todas las semanas, análisis desde Apta Negocios, ahí por cierto, se me olvidaba, página web ya inaugurada, Roberto, ¿no? Sí, inaugurada. Roberto.com, va muy bien, nos ha dicho, por supuesto. Sí, sí, lo que pasa es que parece que todavía alguien encuentra algún problema para registrarse, pero vamos, que no es una, no es de suscripción, no es de pago ni nada semejante, pero vamos, creo que hoy por hoy es el único inconveniente, y ya era hora, porque me he tirado como dos semanas diciendo que ya funcionaba y no lo veíamos. De hecho, la última actualización es del viernes, el vídeo de análisis es del viernes, que prácticamente no ha sucedido nada desde entonces, con lo cual está prácticamente actualizada. Y ahí también, pues van a encontrar información sobre los cursos individualizados. Exacto, los face to face que nos gustan tanto a nosotros. Los face to face. Un curso también que voy a dar en Barcelona, el 14 y 15 de noviembre. Vamos, robertomoro.com. Robertomoro.com para los seguidores de Roberto Moro, si no, pues a mí le pueden seguir en nuestra página web, evidentemente, con este vídeo del lunes. Seguidores y detractores. Lo que quieran. Con que entren es suficiente. Lo que quieran, claro. Lo importante es que hablen de nosotros. Bueno, gracias Roberto. Gracias. Análisis, evidentemente, de valores. El resto lo tienen, ya lo saben, en nuestra página web.